En estas condiciones amaneció hoy la avenida doctor José Montero, entre las calles doctor Mario Macei y teniente Pedro Rodi, en Sajonia, frente a la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es que aquí tuvo parte el tradicional ritual de bautismo. Y a pesar de que la ley 1642 del año 2000 prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, a lo largo de la mencionada arteria estas botellas de diferentes bebidas alcohólicas adornaban el lugar. Pero los estragos del festejo juvenil no duraron mucho, pues los encargados de la fiesta previeron la limpieza de la calle y estos trabajos se realizaron en horas de esta mañana. Por otro lado, resultaron llamativos estos pasacalles que se colocaron en las esquinas de la facultad, en los cuales se exigía la habilitación de más plazas para la carrera de medicina. Esto teniendo en cuenta que más de 500 jóvenes rindieron los exámenes finales del cursillo de ingreso, pero actualmente la Universidad Nacional de Asunción ofrece solo 190 plazas, 150 en la capital del país y otras 40 en la filial de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraguy, en el departamento de San Pedro.